Pajarito, pitito, rosa, lleva esta carta la que es mi amor Pajarito, pitito, dile que la amo, que está muy triste mi corazón Cuando volando le des la carta, dile que la abra con dulce amor Que dentro lleva todos mis sueños, con mis anhelos una ilusión Pajarito, pitito, rosa, vete volando, cruzando el mar Vete de prisa, no te detengas, que estoy muriendo de tanto amar Música Cuando volando llegues a ella, mi pensamiento ahí estará Música Pajarito, pitito, rosa, lleva esta carta la que es mi amor Música Vete de prisa, no te detengas, que aquí yo espero con prestación Música Música